¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Que Jehová Dios me los bendiga. Yo sé que a muchos les cae mal que empiece bendiciéndolos, pero yo voy a bendecirlos y yo sé que Dios Padre va a tomarse la consideración de este ser imperfecto de darle las bendiciones. Vamos a tomar nota sobre por qué es el paro de labores el día de hoy. No es paro, son bloqueos. Ya aprendí a vos, Rodrigo. Son tics que le caigan a uno. Seamos conscientes, señores. Muchos dicen que Ronnie Mendoza está detrás de los bloqueos. Permítanme decirles que no es así. No es que esté en contra del pueblo, pero yo no voy a perjudicar al mismo pueblo. Gracias a Dios, hoy las palabras que yo dije hace 15 días salieron ciertas, donde había una prórroga para el seguro obligatorio, en el cual en esos seis meses se va a platicar con los diferentes sectores qué beneficios puede tener, cuáles no pueden servir. Seamos realistas. El seguro hasta cierto punto no es malo. Lo malo es la cantidad exorbitante en la cual están metiéndose las aseguradoras. Es un platal. Por ejemplo, un cabezal tiene que pagar 10 mil quetzales por camión. Si tú tienes 10 camiones, 10 cabezales, son 100 mil quetzales de contado que no tenemos. Hoy se está pronunciando los taxis, están en su derecho, tuctuqueros, buses urbanos, están en su derecho y mencionaron al transporte pesado. Sí, hay algunos que obviamente son individuales y están parados, tienen la razón de hacerlo, pero atravesaron camiones, atravesaron camionetas, taxis y eso no es un paro, eso es un bloqueo. Gracias a Dios la historia nos ha enseñado y Ronnie Mendoza se los dice, no hemos necesitado de bloquear carreteras para hacernos escuchar. Hace cuatro años exactamente paralizamos el país, no, cinco años paralizamos el país ocho días y fueron pérdidas cuantiosas para la agricultura, para el comercio, para la industria, para un montón de gente, cosa que no queremos volver a hacer. ¿Por qué es que ahorita Ronnie Mendoza no se pronuncia? Porque no quiero que me mezclen con los 48 cantones ni me mezclen con Codeca. Ellos ya se unieron, está perfecto, cada quien llama a los que considera que son correctos, no estoy en contra de los indígenas, pero sí habemos tontos útiles. Entonces, ¿por qué es que no me pronuncio el día de hoy haciendo bloqueos? Porque está suspendido el acuerdo gubernativo 17 de 2020, quedó suspendido por 24 meses. Para que entiendan, eso quiere decir que el bloqueo de este seguro empezó el 17 de enero del 2020, donde entró en vigencia, pero 24 meses de prórroga quiere decir que termina un 22 de febrero del año 2022. Un número capicúo, un número que coincide, 22 de febrero del 2022 termina esta prórroga. Si para esa fecha la Corte de Constitucionalidad no nos ha dado a favor lo que los taxistas metieron, porque hay que reconocer que los taxistas, a nivel nacional, metieron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, una acción anticonstitucional. Lo metieron y no sé si dieron resultados o no. Está metida. Nosotros metimos un amparo, dio resultado o no dio resultado, como ustedes quieran llamarlo, pero hay prórroga hasta febrero del 2022. ¿Qué peleamos ahorita? Pregunto. Si tú quieres pelear, ponte a pensar qué está detrás de ti, de tu líder. Porque hay líderes que utilizan a la gente para escalar y seguir escalando. Gracias a Dios. Yo estoy donde Dios Padre quiere que esté. Anda circulando un video donde yo estoy orando por el señor presidente Alejandro Yamatey. Y sí, yo, Ronnie Estuardo Mendoza Samayoa, reconozco que el año 2020 en Tical Futura se le hizo una bienvenida al señor presidente constitucional de la república, el doctor Alejandro Yamatey Falla. Sí, se le hizo. Me dieron la oportunidad a este inmundo de orar por él y lo hice. La palabra de Dios no dice que tiene que ser un sacerdote que ore por otra persona. Ese bendecirás a tu pueblo. Yo oré por él. Le pedimos a él que trabajara por Guatemala. Nos vio la cara como ustedes quieran, pero sí, sí lo reconozco. Me junté con él, estuvimos con él, platicamos con él. La directiva, y pueden verla en el video, estuvo presente. Hubieron más personas de otras asociaciones y no lo niego. Ronnie Mendoza acepta que estuvo en el 2020 dándole la bienvenida al señor presidente constitucional de la república, a Alejandro Yamatey Falla. Yo no me escondo. Yo le hago la pregunta, y sé que me la voy a echar de enemiga. ¿Dónde está Sui Ríos ahorita? Está muy calladita, no sé por qué. ¿Por qué está callada, licenciada, no sé? No pueden decir que es campaña anticipada porque usted es pueblo y tiene que defender al pueblo. Sus motivos tendrá. Dicen, a mí no me consta, que usted ya va a estar inscrita porque ya metió a cierta gente a la corte de constitucionalidad para poder ser candidata. Qué bueno, enhorabuena. La fibra es permitida, la plancha castigada. Siete días que usted quede, va a quedar. Pero, señores, yo no puedo manifestar por algo que no existe. Usemos la cabeza, los están utilizando. El seguro obligatorio quedó suspendido hasta febrero del 2022. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si para el 15 de febrero no hay nada que lo quiten o que lleguemos a un consenso donde todos salgamos ganando, entonces sí, transporte pesado, paralicemos. Transporte de taxis, paralicemos. Huberos, paralicemos. Picoperos, fleteros, camioneros, paralicemos. Ahí sí, porque nos están dando la espalda. Pero ahorita dieron prórroga. ¿Qué estás peleando? Perdóname, te están utilizando. Sos un tonto útil. Ronnie Mendoza te lo está diciendo. Me están mandando a decir que ya me vendí. Demuéstrenlos. Aunque el MP no sirva, como ustedes dicen, vayan y coloquen la denuncia. Mira, aquí traigo un video donde Ronnie Mendoza está recibiendo plata para no manifestarse. Donde Ronnie Mendoza se vendió. Vaya, no sean huevos de agua. Yo te apoyo, por supuesto que te apoyo. Tenemos más de 7 mil agremiados que son dueños de su camión. Pero hoy andan trabajando. En Quetzaltenango, unos que se nos metieron, que son de Tontonicapán, están ahí necios. Que paremos, paren, claro. Porque ellos lo que jalan es arena, piedrín, bloc. Por supuesto, ¿qué les afecta? No les afecta en nada. Pero, a los que jalan verduras, jalan legumbres, jalan producto perecedero, a ellos sí los vamos a joder. Por eso, si para febrero no quitan el seguro obligatorio, o no llegamos a un buen consenso, donde todos estemos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Paramos. Pero antes se la va a avisar a los muchachos, miren muchachos, por favor no muevan mercadería, no cultiven su producto, no recojan todavía porque va a haber paro. Entonces ahí nadie se le ha afectado. Pero ahorita la canasta básica se va a disparar. ¿Por qué? Porque los compañeros tienen que recuperar lo que pierden en la ruta. Husemos la cabeza, señores. Hoy, pueblo de Guatemala, no nos dividamos, unámonos. Si bien es cierto que los Uber vinieron a quitarle trabajo a los taxistas, apoyémoslos. Ustedes van a decir, Ronnie, es que los taxistas solo ladrones hay. No, no todos. Cuando nos subamos a un taxi, digamos, le voy a tomar foto a usted, TAS, le voy a tomar foto a su número de placa y foto a su taxi. ¿Cuál número? Y mire, voy a subir, que me voy a subir con usted para hacerle la referencia. Entonces, publicitemos, hombre, apoyemos al guatemalteco. Los taxistas se están comiendo lodo porque los Uber se los están hartando. Lo irónico del caso es que hay taxistas dueños que ya están deshaciéndose de los taxis rotativos y están metiendo flotillas nuevas de Uber. Eso no lo dicen. No dicen, mira, te vas a sacar sin chance porque el taxi ya no funciona. Sí, pero no dicen que ya hay Uber trabajando para ellos. Eso no lo dicen. Hagamos las cosas bien, hombre. Apoyemos al taxista que está comiendo lodo porque está ganando poco. Subámonos, mire, me voy a subir con usted. ¿Cuánto me cobra tal lugar? Tanto, ok. Una foto al taxista, foto al taxi. Señores, voy a entrar al taxi. Si me iba a pasar algo, fue él. O él me asaltó, o él me hizo algo. Hagámosle publicidad buena o mala. Ahora, el que tenga que pagar, que pague. Pero ahorita, perdóname, yo no me involucro en hacer paros. Me acaba de hablar un esbirro de un capitán amenazándome. Rony, eso es un huevos de agua. No apoyas a la gente. Que piensen lo que quieran. A ti como guatemalteco te digo, lo que tú piensas de mí me preocupa. Por supuesto que me preocupa. Pero como gracias a Dios tengo que poner la cara y no me escondo, te digo a ti, si tienes pruebas de que yo me vendí, de que tienes un video donde estoy recibiendo plata, te invito a que vayas al MP, a cualquiera, o a la policía. Miren, aquí tengo pruebas donde Rony Mendoza recibió dinero para no parar. Aquí tengo pruebas donde Rony Mendoza se vendió. Porque si tú dices que me vendí, pero no tienes pruebas, es difamación y calumnia. Pero si no, ve y pon la denuncia. Y si no la pones, tú también eres corrupto. Hagamos la diferencia, señores. Nosotros como gremiar me dice un amigo Rony, vos que peleas con el seguro si ustedes solo son pilotos, el que paga ese transportista, ¿cierto? Les voy a decir algo. A ti, Catrans, Café, Catrans, ACAT, que son asociaciones de transportistas, no están peleando por dos razones, porque los seguros ya llegaron a acuerdos con ellos. Mirá, tenés full cover, va, págame 100 pesos más y te doy el seguro obligatorio. Perfecto. Transportes como Someta, Morroy Zúñiga, Pineda Rosel, Piman, JIL, Transportes Génesis, Transportes Maldonado, en fin, una serie de transportes que hay. Ellos ya tienen su seguro obligatorio porque no les dolió. No, pagaron 100 pesos más y ahí está. TLC, CLT, Don José Flores, un digno hombre que viene de ser plata a costillas de sudor de su frente. Él trabajó y está trabajando. Seamos conscientes, señores, quien paga el pato siempre es el pueblo, porque el transportista se lo va a encaramar al flete y el flete. Como es más caro, van a tener que dar más caras las cosas. Usemos la cabeza. El seguro obligatorio nos viene a perjudicar, sí, pero los grandes transportistas no están viendo que estén parando. O sí, están parando los que somos unitarios, los que tienen un solo camión porque salen afectados. A ellos le estamos afectando. Así que, pueblo de Guatemala, si tú quieres creerme, bueno, y si no, pues Dios Padre te va a dar la respuesta. Ronnie Mendoza no bloquea carreteras, porque mi derecho se termina donde empiezan los tuyos. Y tu derecho es la libre locomoción, derecho al trabajo. Pueblo de Guatemala, reaccionemos, unamos la cabeza y pensemos con la mente fría. Nos estamos perjudicando entre nosotros. Gente que cosecha tomate, que cosecha whisky, que cosecha todo lo que verdura poseemos, está sufriendo en llevar el producto a su lugar, donde lo tienen que vender. Pero como se atrasa, llega un poco, llega el producto un poco arruinado, o ya casi por descomponerse, tienen que dar algo a menor costo, para por lo menos tratar de sacar los gastos. No te perjudiques, hombre. El taxista no pierde nada porque trabaja hoy, gana, y si no trabaja, no gana. El carro no se arruina. Ellos no tienen nada que perder. Pero el pueblo se está dividiendo, y eso es lo que el gobierno quiere. Divide y vencerás. Si tú no me quieres ver, no me sigas en las redes sociales. Si con cinco personas me quedo siguiéndome, son cinco personas que están haciendo lo correcto. Hagamos la diferencia. Sabemos que el diésel está por las nubes, sabemos que la canasta básica se está yendo por las nubes, pero es culpa de nosotros mismos que nos permitimos que esto pase. Así que, piénsalo bien. Haz la diferencia, pero tú haz la diferencia. Dice, te van a caer reaidos del cielo, palabra de Dios, con esa boca a shuca. Pues gracias a Dios, la palabra de Dios dice que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Él vino por los pecadores, y yo, Ronnie Mendoza, soy un pecador y le pido perdón todos los días a Dios, porque soy una viva mierda. Si Dios me cree, es cosa de Él, pero Dios va a bendecir a quien quiera bendecir, y estoy en el lugar que estoy, porque Dios Padre así lo quiere. Si acepta las bendiciones, recibeles. Si no, tíralas. Bloquéame, bórrame, elimíname, pero ya me vistes. Y desde el momento que me estás viendo, es porque o estás de chute, o estás viendo qué sacas, o estás viendo qué compartes. Pero aquí, habemos gente de valor. Así que, bendigo al pueblo Israel, bendigo tu vida. Si aceptan las bendiciones, gracias, y si no, pues tú sabrás. Solo te comento algo rapidito. Hubo un señor que dijo, vos, tu pueblo Israel y tu Dios, que coman M. No sabe que meterse en contra de Dios es delicado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, señores. Maltrátame a mí, pero con Dios Padre y con su pueblo no te metas. Si el pueblo es escogido por Dios, él sabrá por qué. Así que yo sigo bendiciendo al pueblo Israel, y bendigo tu vida. Así que por eso no estoy en paro de labores, señores, porque no nos conviene ahorita. Ahorita hay que trabajar, echar punta. Así que, mi querida gente, donde quiera que estés, si tú vistes a un taxista que está haciendo escándalo, que está bloqueándolo, por él, perdiste su trabajo, ya no lo utilices. Mejor háblale, que se quiten, que queremos trabajar, porque el acuerdo gubernativo 17-2020 está suspendido. Y si no lo quitan, ahí peleamos. Pero tenemos seis meses, más de seis meses, para dialogar, platicar, y ver a qué consenso llegamos. Pregúntate, ¿por qué ATI? ¿Por qué Catransca? ¿Por qué ACAT? ¿Por qué Catrans? No se pronuncian. Ya te pusiste a pensar en eso. Solo Ronnie Mendoza no manda todo el transporte pesado. A Dios sea la honra, tenemos 27 mil agremiados. Gracias a Dios. Y de los cuales a ninguno se le pide un solo centavo. ¿Cómo sobrevivo? Porque hay compañeros que me dicen, Ronnie, te deposité 25 que sales, Ronnie, te deposité 30, Ronnie, te deposité 100, Ronnie, yo te deposité, pero otro me has techo la mano. Transportistas que han creído en mí, que saben que los he apoyado, que gracias a Dios tienen su bono 14, que gracias a Dios hemos peleado sus prestaciones. Seamos realistas. Ahorita vamos en contra de un transporte que es de San Vicente, Pacaya el dueño, 37 unidades, y no ha dado el bono 14. Me imagino que ya sabe de quién hablo, pero no voy a hacerlo público. Vamos a pelear, mi amigo, para que usted de su bono 14 ponga el sueldo que estipula la ley. Así que, vamos con todos, señores, el que quiera creer, bueno, y el que no, no, dice, así decía, y a Maté, jaja, y hay nadie que lo quiere. Es correcto, mi hermano, es correcto, pero tu servidor siempre va a poner la cara, siempre cargo mi nombre aquí, este es mi uniforme, que a Dios sea la honra, ni esto compro, porque hay un amigo que me lo regala, y por cierto, ya es tiempo que me los cambie, porque ya los mismos se están deteriorando, mi amigo, bendición de lo alto, y como decía un buen amigo, vuelvo y les repito, bendigo el pueblo israelí, bendigo tu vida. Payaso, muy bien, gracias, no me sigas, mi hermano, le agradeceré, un político más puede ser, pero sos, sos chete, hermano, no sé qué chete, yo, vos hipócrita, no me sigas, Don Ronnie, ¿por qué no apoya el paro? Porque yo no bloqueo carreteras, bueno, igual manera, si quieres creerme, créeme, y si no, no hay problema, Ronnie Mendoza, te dice las cosas, de frente, y vamos a hacer las cosas bien hechas, sigue peleando, quien quita, y con bendición de Dios, este bloqueo, funciona y quita en el seguro, créanmelo, va a ser de bendición, porque así, mi gente, la gente que yo represento, trabaja, y sin parar, y no perdemos plata, bendiciones de lo alto, estoy vendido, ve y demuéstralo, no te quedes callado, porque si tú te quedas callado, y no tienes pruebas, estás cayendo de lo mismo, bendiciones señores, gracias por verme, un excelente día, hoy, siendo fecha lunes 2 de agosto, del año 2022, vamos a hacer la diferencia, y no crean, que es por miedo, la amenaza de gente de Reyes, que me nace de muerte, que no voy a manifestar, es porque yo no bloqueo calle señores, mi derecho se termina, donde empiezan los tuyos, hasta una próxima, y hasta la próxima.